Me ha venido aquí el leasing, el cabrón Tengo que gastar todo, pero bueno Pues la bola esa de la oriana, ¿qué coño puede hacer, tío? No tengo ni idea, no la he llevado nunca Una te ralentiza, la otra te quita más vida Creo que no ¡Pensamueno! 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 Entre dos No, vení otra vez ¿Dónde está la chata dragones? ¿Ahí me dices? No, no, que está intentando Jesús una build que se basa en cazar dragones para el equipo como dan bastante pasta Pero que no me acuerdo de cómo se hacía con lo cual Puede ser que fracase el intento y muera O sea, si veis que el dragón me ha ganado ahora mismo No, no, no Es que me ha ido muy bien, ¿no? Falta de aquí el Nasus, ¿eh? Sí, pero ahora te volverá para allí Nasus tiene que estar farmeando aquella casco perro ¿Lo has hecho el smite ya? ¿Lo has hecho el smite ya? ¿Y por qué no me lo ha hecho, tío? No, si era, si Joder, ya recupero la vida, digo, llego a darle Falta aquí el tío, eh Pues si era como lo he hecho, a nivel cual Yo es que se no se como es Me he debido de equivocar al dar, no se, algún punto Alguna de las pociones, te has echado las dos Si, si, las he echado, las he echado ¿Me has muerto? No te las puedes, las tienes que ver Mira el... El Lee está abajo, eh Voy a ir con los dos Items ahora, en realidad Es que a mi me suena que Udi se hace con los dos Items, eh Pues era eso que he fallado ahí Que Warwick es de los que lo hace con uno Me ha faltado un golpe, eh, un golpe más Me parece que ha gastado su ulti esto El ulti hace como una bola donde te atrae a su sitio El ulti hace como una bola donde te atrae a su sitio Yo necesitaría ayuda para petarme al Nasus No para otra cosa, pero para petarme los Lo que pasa es que hay tan debajo torre no le puedo hacer nada Si quieres que lo deje avanzar Es que Kao, como el no pega yo si Osea, él solamente va a los Lasgit y yo le he hecho las magias Pues Ponte el War ¿Está yendo aquí alguien? Ponte el War para que no te... Oh Que cabrón No lo he visto tío, no lo he visto No lo he visto Ahora si puedes venir a medio, lo tengo aquí a mitad de camino Un segundo que voy a hacer el... Un segundo que voy a hacer el... Ahora te ganaré la partida, eh, si lo echas con él Ya le voy a intentar matarlo Ya más, no tengo mano Baja Cuidado Mano, amor, de agua Ya no puedo subir A mi sini 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 No te pegues mucho con L, que perderás. Es que él se cura solo. No se cura solo si se ha cogido mil pociones, el cabrón, le quedan dos. La parte es que tiene una pasiva que se cura solo. Me voy a base. He intentado que no gane mucho script, pero la verdad es que no le hago nada. A ver, yo llego a 62 y la harían a 58 y he muerto una vez. Así que me voy a caer muy bien. No va a estar reñida. Ahora... Pues está yendo a gankear el I, ¿es? Vamos a ir abajo. Sí, lo sé. No tengo mana. ¡Coño! Mal lo he hecho. Me he quedado sin mana. Aún lo he pillado. Le llega la Leona. Hacete un turbo de esas... ¡Hostia! ¡Ay! La Leona es muy buena, ¿eh? Para que yo valga algo como Ase. A mí la Oriana es plan que empieza a ganar la línea. Con las torres y todo. Ahora con el dragón que ha sacado Jesús, ahora saco 300 de oro. No sé cómo irán eso para las ventas. Es que me esquiva todo, tío. Sí. Qué bien. Está muy atenta la carga, ¿no? Es que está muy cruceada, entonces no puedo ahora de momento... Ahora subiré, voy a intentar subir arriba. A ver si no... Lo que tenemos que estar atentos es que en cuatro minutos y medio hacer el siguiente. Esto me empieza a ganar la línea, ¿eh? Que... Que te la gana, dices. Sí. Vale, pues... Voy a subir. Yo creo que sí. A ver, le puedo echar el ulti y tal, pero no me lo voy a cargar ni de flor. No, no, de momento no lo hagas. Eso es gastar el ulti por gastar. Tampoco me parece... Va la flecha, que me ha parecido que le doy. Cuidado, cuidado que te suben todos. Eh, Guille, vete, Petras, vete, vete. Ya, ya, ya. ¿Has visto que flechazo le clava ahí a distanciar? Sí, por eso voy a aprovechar. Pero había gastado el ulti antes, si no, vamos. Para echarle la puta mierda del... De estos. Si no, vamos. Si hubiese entrado ahí, que la saco. Hostia, hay mucha gente aquí, eh. Me junto con vosotros. O queréis que siga puseando. Hay una alta. Voy a medio. Tendrías que haber venido a Samu. Que estaban todos. Intento llegar a ese que está a toque, tú, Guillermo, atento. Hay tres en medio, eh. Y no hay ninguna a toque. No hay uno. Me tienen que ver porque se han achantado. Lo que vales porque me están bien de a mitad. Aquí donde estaba Este han puesto dos wares Donde estaba la leona Si A ti no se si te están viendo pero Pero si seguro Cuando no está Nasus tampoco Cuidado que si se puede no Fede seguro es que está Nasus Yo en 10 segundos vuelvo a tener el ulti Si pero tendrás que pillarlo Cuando pilles al sultan Que no hacemos un cagaro No pero es que pillarlo bajo Subete arriba a former Mira 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 Un incauto El ulti el ulti Cazalo Que ahora le clavo yo el mio y ese ya no se escapa Ni con flash ni con mierdas Si la autorreite Que se va a hacer el ulti Que se va a hacer el ulti Vale ya me estoy llevando yo las pedradas de la torre Vale ya me estoy llevando yo las pedradas de la torre Y los dos que no tengo maldad ni nada eh Mira que se ha salido el cagaro Yo tengo ya palestatixi Yo Puedes aguantar Guille Yo me pire y vuelvo en un segundo Yo me pire y vuelvo en un segundo Yo me pire y vuelvo en un segundo Espera no me voy a tirar A ver estoy aguantando por las torretas Pero si entran aquí no 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 te esperes Seguir A ver yo estoy aquí Por estar No porque estoy Es que el dios echará Un dios echará la patada Y os meterá bajo torre Cuidado 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 ahora Me voy a base a curar eh Bueno a curar no A coger mana y comprar objetos Que me voy a coger el static Yo también voy a curar Estoy llegando Bueno estoy yendo 15 segundos Jesús ves tú Si quieres apusear a muerte Para arriba Que no te apuseas de cojón Es que en 20 segundos Está el Drake Ah también Pues bájate allí Como que no quiere la cosa El Drake Yo tengo ulti ya eh Nos vemos a estos Manteniéndolos aquí Sin pelear Tengo ulti ya A ver si se juntan No os metáis eh Que ahora estamos 4 contra 5 Que Jesús va a hacer el dragón Solo pokearlos Bien a esa la hemos jodido bien El toqueo es lo que me gusta Hola Hola Enel Ya te lo has hecho Voy Tomar por saco Adiós cocodrilo Como estoy yo Que buena Oh que puta da Mal Buena Esa Pues que se ha presentado así Si no El puto no a sustío Le ha faltado el Cantúnduro Para petarlo Es que es muy duro Es un monstruo Se viene Y se cura mucho Vamos a echar abajo esta torre Y será un dragón Una torre Y dos o tres kills No La torre no va a ser Ha llegado ya Ali Estoy llegando otra vez 70 segundos para ulti Que ya tengo 3.800 de pasta aquí Mucho Es lo que es que hay que comprar Ya cubro yo esto Y yo me voy a subir ahora A reventar la torre de arriba Defender esa Que yo me cargo la torre de arriba Yo Esta es la torre No no Yo he ido el Nasus Coño Eso es A ver si se te salta el Lee Que le ponemos un cuerpo El Nasus está aquí Vaya No peleéis que se ha caído la Leona ¿Se ha caído o se ha ido? Se habrá caído Lo más a bueno Yo el Nasus Estaba jugando bien Así suelto Esto si ahí tú La Leona Esto se mueve Si No no se ha ido a base Está ahí tío No está en base Ah es frente nuestro No pero esa será la de nuestro equipo Ah de nuestro equipo Si La gente donde pollas ha ido Ya se ha conectado Ya podemos volver a meter La Leona La Leona La Leona La Leona Oh Mira tenemos que ir a la derecha suya Bien Bueno peleéis Sé que esta Están intentando Hacen a La envolvente A este le teníamos que saltar Y reventarlo Esta toma Por un Uff Este Nasus Ya le estoy poniendo buen cuerpo Nada Vamos a ponerlo Me lo ponen a mi Le salto con ulti Este está Le salto con ulti A ver me lo ponen a mi coño Atento que le salto Pocada Mira que nos vienen Vamos a ponerlo Esos son los que me teníais que haberme cargado Que me venían pegándonos A ver si les he bajado vida a los cabrones Pokeándolos y quiteándolos Pero no ha habido manera Joder y no me dan ni asistencia La torre tiene una hostia A ver si me salto Habría que ir al medio para preparar el próximo Dragon Que salen un poco Ahí me va Mira donde éste va Mira que le ha quedado Veamos la que o que A la oriana A la oriana Oooo Me ha dado tiempo A H следó Falleo Qué mal Que sol que nos han dado Queğluni A ver Ahí nos hemos flipado Eso es el primer paso de la ecuación El problema es que no tenía el ulti Con el ulti habría sido otra historia también Entonces que me he echado El Zhonya tarde, tío Me han bajado media vida de una hostia Es que también ¿Quién es el que más mete? ¿Es AD o AP? De ellos A ver ¿Será la Oriana? Hazte armadura, porque tienen Nasus y... No, no, la Oriana no Serán Nasus y Vayne ¿El Nasus lo de la Q es daño mágico? No, me hago daño... No, es físico, la... No, pues me hago daño, o sea... Defensa física Si, hasta armadura tiene una coma Marfit estaba con armadura Es verdad Esos bajas de hacer el dragón si quieres Voy con ulti Yo creo que es buen momento para intentar entrar Pero hace un momento que llegue Estoy a punto de llegar Nasus está arriba Yo no voy a ver si me puedo hacer el drag Porque no tengo un ward ¿Que necesitas ward? Yo te pongo uno aquí Yo también Si, te puedes poner tú el otro El Lee está aquí Mira, está Nasus Rey ¿Qué cabrón? ¿Dónde? Lo has flipado Que no le vas a matar Pues es que si le pego eso y el autogill lo mato ¿No se puede? Otro drag Porque llevo ya el objeto este que me duplica los críticos al 250% Y el hit lo llevaba cargado con la pasiva de hace que el próximo hit era un ¿Te has hecho el drag ya? Si, ya está ya ¿Vienes? Yo estoy listo para el amor Si, estoy yendo lo que hago No tendría que ir allí ¿Dónde? Arriba Arriba Listo para el amor si hay que se pierde Si no, no Joder Yo vendría para aquí y ahí me limpio Tengo que estar listos para el amor si falta este Falta huir No peleéis, no Hay que limpiar eso Hostia ¿Te has flipado? No, peleamos, ¿no? No, pelearemos Vea, va, que salto Joder ¿No nos dice que no peleemos? La cabrona es la Leona, me pega a mí Lo ha hecho Leona Pero, que es que faltaba Leona, muchachos Que a mí me ha saltado la Leona, suya Hay que meterle ese, a Vayne Es el que más gusta de ese Ese es lo que os gustaba de esto Vamos, Leona, doble Leona Por este otro, ¿eh? No vamos a llegar ni de Blas, pero Me ha hecho un acuíma crujido No vayas, Leona, que te caen entre los dos Ayudadle, si podéis No, no, llegáis ni de coña, que morís, ciros, ciros Hostia No me jodas Hostia, que cabrón Es que se queda siempre igual Venga, me voy a base Está toreando, eh Sí, sí, están un poco toreando No... La partida dentro lo que cabe la llevamos medianamente carrileada Llevamos tres dragones más que ellos Tres torres más que ellos Y más muertes que ellos Eso es lo más importante Eso es lo más importante Siempre lo ha sido y siempre lo ha sido Es que yo la última team fight se me ha tirado a la Leona Nada más empezar y no podía hacer casi daño Al principio A ver, ¿a quién hay que atijarle el primero? Eso para empezar Al Baine, tú entra al Baine Al Baine y a Liana Vale Porque yo me voy a tirar... Yo me voy a tirar a la saco por ahí A ese los tenemos ya medio muertos Pues venga A ver, la Leona que está por ahí Y a que Orellana va a 4-2 También mete mucho, eh A uno de los dos Tú coges y los vas... Y yo le pegaré al que tenga más cerca Porque con este bicho no me puedo meter en medio todo Yo creo que no se lo intentan hacer por ahí Yo lo que no me entero es que... Yo llevo el ulti, eh Mira Le saltaré Buena, buena, buena Os habéis cargado Y estoy llegando yo Joder Puto a flecha y no le da a nadie Ah, esta, esta Esa, esa Muy bien Bueno, me he quedado, colega En mitad del amor ahí A... Yo, ¿a qué te están dando? Corre, Ángel Ya, ya Tú, que estaba aquí al puto este Ya, pero estás muy lejos Estás donde Cristo perdió el gorro Joder, que me ha aparecido ahí de la nada El cabronazo Ah, ahora estoy al blink ese Oye, te estoy llegando Oye, venga Me vas, cabrón Ya le he hecho yo los ralentizares Pues yo oscuro, tú Venga Va, va, el leasing Ah, esta torre va Ya está tirada, esta torre Ya la hemos tirado Antes de bajar a... Lo bien que había hecho la jugada ahí Ha ido el otro por detrás Ah, seco He caído Seco Tal vez es como me ha pegado a mí antes Mira, está ahí Te pega una Q de esas que te habré... Te habré... Te habré... Están aquí dos Iros, iros, iros a Cascala de allí Estáis todos muertos Estáis todos muertos Todos muertos, todos muertos Bueno Oh, qué malo es eso No, no he sido consciente de que se hubiereis yo Y yo cuando me he querido ir Me han hecho un bocadillo entre la leona y la vainé Y no me ha dado ni tiempo a moverme Y no me ha dado ni tiempo a moverme He sido un carnaza Creo que estoy estuñado Y aquí me he metido en un jaleo que no quería Bueno Bueno, me ha salido bien esto, ¿qué? Joder, para lo que podía haber sido Mira Yo ya quito bastante Que llevo un mecho en las Whispers Me voy a echar abajo esta Torre Y tú cárgate el Dragon Toma el bloqueo Toma el bloqueo Toma el bloqueo Estoy en toda la pomada Ya la pomada, bloquead Tenemos aquí un poquito A la otra Drake Ahora, pues vente pa' aquí que les vamos a tijar Que me meten No, tú puedes hacer solo el varón Jesús Con ese, ¿eh? Me hemos miedo Jesús, con ese puedes hacerte un solo varón A ver si me salta Si me hago el ojo del río Rinau, sí Yo no tengo luz Te decía si ponías ahora Que nosotros defendíamos aquí Tú te lo hacías mientras Oye, aquí no hacemos tampoco mucho, ¿eh? ¿Cómo que no? Pues hacer que ellos no hagan nada Eso es Estamos aquí y ellos están ahí Ellos están allí Nosotros... Me voy a meter un poco, ¿vale? No, 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 no No entres debajo, Torre Que salga alguno Te voy a pusear fuera abajo, ¿vale? Y que Jesús pusea tus líneas Que nosotros no les dejamos salir de aquí Claro Yo sí voy a pusear el bot hasta arriba Si entra, pues... A ver si me salta Si entra, tú te clavas el ulti entre las torres del Heimer Y a tomar por saco El que entre Echa el ulti allí No, es que tengo muy poquito maná Ya era mucho Bueno, pero me he cargado el par Ya, macho El Nasus es... Una mole Míralo, mira Me cago en la puta, macho Tú que se mata a todos El Nasus es brutal Yo he pasado de él He ido a por la otra Yo le he pegado lo que buenamente tenía Acerca Y me voy a hacer la hoja del rey arruinado Porque es que ese cabrón tiene armadura Y recupera vida ¿Qué es el tema, macho? ¿Que me hago el bastón o el cetro? Algo que baje resistencias mágicas Mejor el centro Yo me acabo de hacer el... El... El raduin No, reduce la velocidad de movimiento La resistencia mágica Es el bastón Campeones Lo siguiente que me hago... ¿Qué me hago? ¿Qué queréis que haga? ¿Que reduzca resistencia mágica? ¿El cetro abisal? ¿El cetro abisal o el corazón de hielo? No sé si el liado... Corazón de hielo, corazón de hielo Para Bainé Que le baje... La velocidad de ataque Las espinas, mejor Corazón de hielo Hostia, las espinas igual, eh Contra Bainé Corazón de hielo, lo primero el corazón de hielo Tengo a medias... Tengo el brillo Eso que los siguientes son un guantelete de hielo Es un guantelete de hielo Sí, pero después del guantelete no me puedo hacer el corazón de hielo Eso es un objeto independiente Entonces, primero el guantelete... Primero el corazón de hielo Primero el corazón de hielo Vale, que ignorante que va por el dragón Vale, 18 segundos para ulti Yo ya lo tengo, eh Vale, pero tú, Sam, lo puedes echar desde lejos, tío A ver si pilla... Sí, pero yo lo quiero echar cuando los capturéis en tus torretas Para que hagan más daño Que son dos segundos más al que le he dicho que no hace nada Ya, pero si pilla algunos sueltos, tío Si pilla algunos sueltos, sí Pero si no, no lo he hecho O cuando se estén echando para atrás, ¿sabes? Si lo ves A ver, ¿cómo vas? Esperad, no peguéis, eh Que se está haciendo este el varón solo Que se os vea por aquí sin más Espera, que ya voy yo No, no se lo puede hacer, tú Te voy a tanquearlo yo Hola Te has hecho ojos, o sea, el del varón Así no va, también Es que no esquivaba el rage La leona viene por el lado, alia, hola, eh Tenemos... Tenemos... Hostia, tío Vale, la uño, que me ha saltado aquí Joder, y el cabrón este a por mí Todo el puto en asustivo El nasus va... Se... De este capítulo no hay variedad de estados para... No, no lo tengas, en esta... Además, tío, no me he enterado, tío, y no he hecho una puta mierda en este engage No vayas, no vayas Ahora ya yo voy Si queréis ya Si, yo voy sin ulti eh Ahora abajo Nos van a tirar esa torre A ver si llego Bueno, si tampoco se puede denegar Hasta esto ya va para arriba Dejarlo Que suban los niños Ahora vas a comprarme el sudario Gracias Pues yo no sé que más comprarme Ahora ya de último objeto ¿Dónde están? Mira, vale, no por ahí Y la suda a cargar stacks Eh, voy hacia allí, voy hacia allí Porque deben de querer hacerse el No, no, están todos aquí Le ir poniendo wards Mira los dónde están Que se ha metido, que se ha metido Bueno, estoy yendo pero estoy lejos Vamos, 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 vamos Se ha hecho el curar para que vayáis más rápido Bien, bien, bien Vienen Asus, ¿queréis entrar? Voy a correr Si, tienes ahí Tengo un jazgo arruinado Y yo también la llevo Lo deshacemos Lo deshacemos, se ha movido Deshacemos Es ese y este Rápido, este Me quedan bastantes segundos No podemos hacer los tres Podemos tancarnos hasta una torre de estas Venga, va, la tanqueo Tancar directamente y nos tiramos La otra vez Vamos a acabar de otra partida Venga, va, forzamos Reflexame, pero esto cae tan bien hecho Ah, ya está buena Esto no es como la dota, Ángel Aquí en esto Cae le echando virutas, macho Me la cae es una vez Sí, la verdad es que sí El inhibidor cae demasiado pronto para mi gusto Con la dota, macho Te lo tienes que pensar muy mucho Si puedes la pegar aquí Y como te atice una torre de las tochas También te lo tienes que pensar mucho Hombre, aquí pega más Y si te atice una torre de las gordas Te da igual Si eres el plan Y el ir diciendo que era un reato Siempre ¡Ah!